Paso a pasito, América empieza a imponer rachas positivas. Ignacio Ambriz ha ido dando vuelta un panorama oscuro con base en goles, triunfos, pero sobre todo en solidez defensiva. Por eso, aquí están las cinco claves que han permitido el repunte americanista en la apertura 2015. Número 5. La paciencia de Ricardo Peláez, presidente deportivo. Y es que el directivo no se volvió loco cuando su equipo se comió siete goles y dos derrotas en las dos primeras jornadas y le dio todo su apoyo a Nacho Ambriz. Número 4. La recuperación de sus hombres trascendentales, sobre todo Rubén Zambuesa, quien se mantiene como el alma y motor de los amarillos. Número 3. El despertar de sus hombres gol, Caso Benedetto y Oribe Peralta, quienes han respondido a los sabucheos de las primeras fechas con contundencia ofensiva. Y por ende, la número 4 tiene que ver con esa racha goleadora, que ha permitido a los emplumados anotar nada menos que 14 goles en los últimos cinco partidos que incluyen 3 de Liga y 2 de Conca Champions. Y la número 1. Ya lo dicen los antiguos, un equipo se arma de atrás para adelante y Nacho Ambriz puede presumir que sus águilas en los más recientes cinco duelos no ha recibido ni un solo gol. Habrá que ver si ante Veracruz pueden mantener el paso imbatible, goleador y ganado. ¿Será?